Bienestar Único esta semana quería hacerle una continuidad al ayuno. Hay gente que nos vino a preguntar qué pasaba con estas cosas que estamos hablando del ayuno. Pero también queremos seguir profundizando un poquito más en lo que Dios nos quiere hablar de ese verdadero ayuno. Los espero la próxima semana aquí en OVM Radio a través de Bienestar Único el martes a las 9 de la noche. Los espero. Bye, bye. ¡Gracias!